La República realizó una gira por diferentes sectores y nos informa de este y otros temas. Adelante, Denise, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eisel, así es. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, inició el día de hoy una gira por la provincia de Cartagua. A eso de las 7 y 30 de la mañana, él hizo un recorrido por varios centros educativos y también por el Hospital Max Peralta. En el marco de esta gira, nosotros conversamos con María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, acerca de la decisión que tomó ayer la Junta Directiva de esa institución acerca de la mesa de diálogo que pretende reformar, o que pretende discutir las reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte, es decir, las pensiones de la Caja Costarricense. Vamos a ver, nosotros hemos preparado una información que vamos a ver a continuación acerca de este tema. La mesa de diálogo para reformar el régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social se instalará la próxima semana. Así lo confirmó María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la institución. La jerarca explicó que este panel tendrá 11 miembros, representantes de los gremios y de ellos 9 tendrán voto. Sobre este tema, uno de ellos es que la mesa se va a instalar en la semana del 20 de marzo, que va a estar conformada por 11 miembros, que lo ideal es que al menos tenga una reunión a la semana, pero eso lo va a ir definiendo la misma mesa y que lo ideal es contar con un facilitador externo. Sáenz agregó que cada gremio enviará un representante, pero en el caso de los sindicatos, estos enviarán tres. Además, en cuanto a quien dirigirá esta mesa de diálogo, la presidenta ejecutiva de la Caja aseguró que aún no se han puesto de acuerdo. Básicamente es la misma conformación de la junta directiva, obviamente eso se envía una nota a los sectores, los sectores van a remitir los nombres, son una persona por cada sector, excepto que en el sector de los trabajadores los sindicatos van a tener tres espacios, eso por la diversidad de sindicatos que hay. Según un estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica, si no se reforma el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, este fondo podría ser insostenible en el 2030. Las declaraciones las dio la funcionaria durante la gira del presidente a Cartago, en donde se entregó un nuevo equipo de tomografía que trabajará tres turnos y le permitirá a los pobladores de la provincia hacerse varios exámenes sin tener que ir hasta el Hospital Calderón Guardia. Ciencias de Seguro Social, esta semana se habría practicado la primera fertilización in vitro, aunque fue fuera de la caja. Nosotros le consultamos a la presidenta ejecutiva de esta institución, María del Rocío Sáenz, acerca de cuándo se va a comenzar a aplicar la técnica dentro de la caja. Ella dice que la fecha es septiembre de este año. Bueno, recordar que en el caso de la institución hemos venido informando de los avances del espacio físico, de la formación del recurso humano, que esperamos salgan ahora, entre julio y agosto de este año. Algunos de ellos van a requerir un año de formación afuera, otros un poco más. Entonces, nosotros esperamos, digamos, lo que tenemos planificado es que para más o menos septiembre, octubre de este año ya arranque el proceso constructivo. Bien, y como les decía el presidente de la República, Luz Guillermo Solís, se encuentra de gira acá por la provincia de Cartago. La intención es inaugurar cerca de tres centros educativos. Según el presidente y la propia ministra de Educación, Sonia Marta Mora, el gobierno planea en este 2017 invertir cerca de 128 mil millones de colones en infraestructura educativa. Estos centros educativos que se inauguraron el día de hoy formarían parte de este presupuesto. La mañana de este viernes fueron entregados tres nuevos centros educativos en la provincia de Cartago. Se trata de la escuela ubicada en el Cantón de la Unión, la cual tiene una población estudiantil de 620 alumnos. La escuela Padre Peralta, la cual es la más antigua de la provincia. Y se restauró por completo el Colegio Técnico Profesional de la Suiza en Turrialba, el cual contará con una nueva planta de procesamiento de leche y carne. Es la suma más grande que se ha invertido en la historia del país y vamos todavía por mucho más. De aquí hasta mayo del 2018 quedan decenas de colegios y escuelas. Este centro educativo de diciembre a hoy ha aumentado más de 100 estudiantes la matriculada. Llegamos a 617, lo cual es histórico en el corto tiempo porque es un buen centro educativo pero faltaba la infraestructura. Estas tres infraestructuras educativas forman parte de la inversión del Ministerio de Educación, que para este año proyecta invertir unos 128 mil millones de colones, que contemplan la construcción de nuevas obras y la restauración y reparación de 180 centros educativos. La cartera de infraestructura es muy dinámica. Tenemos tantos centros educativos que vamos a remodelar en esta gira aquí en Cartago. Ustedes están viendo centros remodelados, centros patrimoniales y también tenemos construcción de centros nuevos. Según datos del Ministerio de Educación, desde mayo del 2014 a febrero del 2017, se registran inversiones por más de 190 mil millones de colones en infraestructura educativa. Bien, y siempre en el marco de esta gira presidencial, el mandatario de la República, Luis Guillermo Solís, se refirió al viaje que tendrá a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, la próxima semana, en donde participará en una actividad de ONU Mujer y también se reunirá con el vicepresidente de esa nación. Vamos a escuchar las declaraciones que él nos dio y cuál es la intención que tiene el mandatario al visitar Estados Unidos. ¿Cuál vamos a ratificar las excelentes relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos y aprovechar con los jerarcas de la nueva administración para consolidar los nexos de cooperación que ya han sido construidos a lo largo de los últimos años? ¿El sistema de seguridad se va a poner sobre la mesa, por ejemplo, con Estados Unidos, con el vicepresidente? Sí, sin duda. Es uno de los más importantes porque los niveles de equipamiento que recibiremos de los Estados Unidos durante los próximos años, tanto en esta administración como en la venidera, son muy importantes. Bien, Eisel, esta es la información que yo tengo desde Cartago. Vuelvo con usted allá al estudio principal, donde tiene más información. Muy buenas tardes. Gracias.